El Renacimiento marcó una nueva era en la historia de Europa, con unas fronteras que permitían recorrer el mundo. Las ciudades querían rememorar aquellas polis del mundo griego mientras los reyes concentraban todo el poder, tratando de emular a los antiguos emperadores romanos. Villena también formó parte de este Renacimiento y la población vio un renacer donde lo viejo se volvía más grande y más moderno. Con el Renacimiento, Villena se transformó en una ciudad, consiguiendo el título que así lo demostraba. Como todas las ciudades, Villena tiene su patrona, llamada Virgen de las Virtudes, la cual protege a la ciudad de la peste. Tendremos que esperar hasta 1551 para que la Virgen de las Virtudes sea la patrona de Villena y se comenzaran a hacer dos procesiones al año para visitarla. Al principio, el Santuario de las Virtudes era una simple ermita y su cuidador tenía que sobrevivir vendiendo el ganado que él mismo criaba. Pero en 1524, un año después de que terminara la Guerra de las Germanías, el Consejo de Villena decidió que la Virgen de las Virtudes tuviera un santuario en el cual se iban a hospedar los monjes franciscanos, aunque finalmente fueron los monjes agustinos los que se hospedaron allí, hasta que fueron expulsados por no cumplir con sus obligaciones. La tradición le atribuye a la Virgen de las Virtudes muchos milagros. Uno de ellos cuenta que apareció cuando los habitantes de Villena se refugiaron en la Fuente del Chopo e hicieron que un niño cogiese un papel de una urna llena de papeles en los que cada ciudadano había escrito el nombre de un santo o una santa para proteger a Villena de la peste, apareciendo el nombre de la Virgen de las Virtudes hasta en tres ocasiones, aunque nadie había metido ese nombre en la urna. Otro milagro que se atribuye a la Virgen de las Virtudes nos cuenta que un villanero prisionero en Estambul fabricó una barquilla con pieles para huir y tras rogar a la Virgen apareció en la laguna de Villena. Después ofreció la barquilla como ofrenda en el santuario, aunque también existe la teoría que dice que la barquilla pertenece en realidad a don Juan Martínez de Olivencia, que la usó para infiltrarse entre los turcos durante el asedio a la isla de Malta en 1565 y por ello se le dio un escudo de armas que podemos encontrar junto a la ermita de San Antón. Frente al santuario teníamos la ahora desaparecida laguna de Villena de unos 10 kilómetros de largo y dos kilómetros y medio de ancho. Solo podía ser bordeada y cruzada por el puente del Salero hasta que en 1621 se construyó un puente de madera que permitía cruzar la laguna por lo que hoy se conoce como el Camino Viejo de la Virgen. Mientras nos acercamos a Villena podemos ver cómo desde la misma ciudad salen dos brazos de agua que regaba la rica huerta de Villena. El vino ya era un importante cultivo en todo el territorio del Marquesado, aunque tanto Villena como Requena tenían en el trigo y la cebada el principal cultivo para exportar al Reino de Valencia. Era tal la cantidad de agua que salía de Villena que se podía mover molinos harineros de agua como el Molino de Caravaca, situado al otro lado de la vía del tren en lo que hoy se conoce como el Paso de los Piratas. Después del molino estaba el Puente de Madrid y al cruzarlo se hallaban dos edificios que hoy en día se han modernizado. En un lado estaba el Convento de las Trinitarias cuyas obras comenzaron en 1524 y junto a él el Hospital de la Concepción cuya construcción empezó don Pedro de Medina en 1550 convirtiéndose en el nuevo hospital de la ciudad. Pedro de Medina cedió al morir numerosos terrenos cuyas rentas ayudaron al mantenimiento del hospital que pasó a ser gestionado por el propio ayuntamiento que junto al cabildo eclesiástico fueron los encargados de contratar al personal del hospital. En aquellos tiempos los hospitales no sólo se encargaban de cuidar enfermos sino que también tenían que atender a los peregrinos y a los pobres que necesitaban alimentos. En Navidad, Semana Santa y Pascuas el ayuntamiento le daba harina y cereales al hospital para que los repartiera entre los más necesitados. Pero de todos los edificios que se construyeron en esta época, el más importante es, sin lugar a dudas, la Iglesia Arcedianal de Santiago. Al principio era una iglesia sencilla hasta que don Sancho García de Medina decidió ampliarla y convertirla en la iglesia que hoy conocemos. Lamentablemente nunca tan sólo llegó a acabar la primera fase en 1511 y fue su sobrino don Pedro García de Medina el que la finalizó, construyendo la sacristía y el aula capitular. Los escudos heráldicos de ambos podemos encontrarlos en la fachada este de la iglesia de Santiago. Para su construcción tuvieron que llamar a numerosos artistas, los cuales eran los encargados de construir ahí mismo las campanas de Santiago o las espectaculares columnas salomónicas. Pero la iglesia de Santiago quería ser más que una simple iglesia y fue su regente don Sancho García de Medina, que era archidiácono, el que decidió que la iglesia de Santiago tuviera niños cantando los actos eclesiásticos, igual que en las catedrales, y para ello adquirió la casa ubicada en lo que hoy es el ayuntamiento, para que se instalaran los maestros que enseñaran a cantar a los niños. Finalmente este proyecto no se llegó a terminar y estas casas fueron vendidas al Consejo de Villena. Por su parte, el Consejo de Villena había hecho un ayuntamiento junto a la Torre de las Cigüeñas, que estaba en la Plaza Mayor, desde donde se avisaba a los ciudadanos del cierre de las puertas de la ciudad a las nueve en invierno y a las diez en verano. También colgó una cuerda de la campana principal para llamar a reunión a los concejales con quince toques de campana. Junto a la Torre estaba el edificio donde se guardaban los documentos importantes, como el título de ciudad. Al lado estaba la cárcel y el depósito de grano municipal, conocido como el Almudí. Cuando en el Reino de Valencia estalló la Guerra de las Germanías, en la que los gremios de artesanos se unieron para expulsar a los nobles, el rey Carlos ordenó que las poblaciones del marquesado ayudaran a los nobles valencianos. Y así lo hizo Villena por mandato real, a pesar de que en el pasado estos mismos nobles habían luchado contra Villena. Lo primero que hicieron los de Villena fue recoger y alimentar a los refugiados, que huían de los saqueos de los agermanados. Estos refugiados marchaban en formación militar, incluidas las mujeres, para no ser víctimas de las bandas de saqueadores que inundaron el Reino de Valencia. También se le pidió a Villena participar en la guerra. Así que crearon un escuadrón de batalla junto a saqueños y yeclanos, que prestaron su experiencia en la guerra de frontera. Ayudaron a liberar las ciudades de Orihuela, Alicante y socorrieron a Albaida, en la cual muere el capitán de Villena, don Beltrán Esteban. El 1 de septiembre, en los calurosos campos de Bellús, se enfrentaron a los agermanados, que llevaban una caravana de suministro sachsativa. En esta batalla, los villeneros demostraron su gran valor, cuando rescataron al noble de confianza del virrey, don Melchor de Perellós, que había sido herido de gravedad, salvándolo y ordenando que el sirviente de un capitán de Villena lo montara en una mula y se lo llevara al luchente. Siete banderas ganó el virrey a los agermanados, pero Villena perdió a dos de sus notables. El capitán del castillo y caballero de la Orden de Santiago, don Pedro López de Ayala y al bachiller, don Juan Pérez de Oliver. De aquella batalla, el virrey dijo... Con todas las batallas que he tenido en Italia, no he visto pelear a dos escuadrones tan valerosamente. Pero la guerra no había terminado con esta batalla. El 5 de septiembre se reunió de nuevo el escuadrón junto al ejército del virrey. El 6 de septiembre marcharon hacia Sátiva, bastión del bando germanado. El 7 de septiembre descansaron en las poblaciones de alrededor y el 8 de septiembre lanzaron el ataque definitivo contra la ciudad de Sátiva. Con el disparo de un cañón empezó el asalto a las murallas de Sátiva por tres puntos diferentes a la vez. Al final, consiguieron abrir brecha en las puertas de Santa Ana y cuando estaban a punto de entrar en la ciudad, las mujeres de Sátiva, con piedras, aceite hirviendo y cal, defendieron bravamente la muralla. Mientras que en tierra, armadas con ballestas, consiguieron repeler el ataque evitando el saqueo de la ciudad en ese momento. Pero con una brecha en la muralla, era cuestión de tiempo que las tropas del virrey tomaran Sátiva. Además, el virrey esperaba refuerzos, así que los agermanados de Sátiva comenzaron las negociaciones para la rendición y finalmente, el 9 de septiembre de 1522, las tropas de Villena pudieron finalizar su cometido. Grandes fueron los esfuerzos que Villena realizó en esta guerra y para recordarlo, construyeron un santuario para la Virgen de las Virtudes, que tenía el sobrenombre en castilla de Virgen de los Ejércitos y don Carlos, emperador Semper Augusto, les concedió el título de ciudad el 25 de febrero de 1525, confirmándolo el 6 de noviembre de ese mismo año. Y al final, en el rincón de la Torre de las Cigüeñas, Villena celebró su título de ciudad, teniendo además el privilegio de que su bandera fuera la primera cuando marcharan los ejércitos del marquesado. De esta manera, la frontera con el Reino de Valencia quedó en paz durante más de 180 años. Pero esa es otra historia. La Frontera Amigües Gracias.